Bienvenidos a MRC Latino. Bueno, señoras y señores, la cosa está caliente en Georgia. No solamente Georgia. Georgia, Pensilvania, Nevada, Arizona, en todos lados está caliente. Pero antes de comenzar con nuestras noticias, queremos decirle a ustedes, compartan este video, dale share, comenta, haz que este contenido se haga viral aquí en MRC Latino. Bueno, esta semana uno de los hichos calientes que ha habido en nuestro segmento tiene que ver con lo que le han comenzado a pedir a Joe Biden. Y una de las cosas que le están pidiendo es que él haga una reforma migratoria en los primeros 100 días. Los primeros 100 días una reforma migratoria. Yo no sé. La prensa no le ha cuestionado a él si lo va a poder hacer, si lo va a hacer. Aunque Obama, ustedes saben, en ocho años no hizo nada de la reforma migratoria. Pero nada, ya están comenzando a pedirle a ellos que ellos presenten ante el Congreso de Estados Unidos y ante el Senado un proyecto de migración. Veamos. Miren la nota que se publica en MRC Latino punto ORG. Univisión clama por amnistía en masa vía TPS por COVID. Esto es lo que está pidiendo. Además, entre las otras noticias está cadenas en español ocultan amenazas al grupo de salsa pro Trump. La prensa y los gigantes MMSS que robaron la elección del 2020 y asesora senior de Trump 2020 aniquila a Jorge Ramos. Es parte de las noticias que también usted puede ver. Pero miren esto. Amnistía en masa para los del TPS. Eso es lo que quieren en los primeros 100 días. Joe Biden ni siquiera ha llegado o ha sido certificado como presidente electo en Estados Unidos. Pero Univisión ya está exigiendo una orden ejecutiva de amnistía en masa. Veamos. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se enciende la esperanza para millones de indocumentados que esperan que dentro de los primeros 100 días de gobierno se apruebe una reforma migratoria integral que regularice su estatus migratorio. Así lo habría prometido el demócrata durante su campaña. Y como nos cuenta Galo Arellano, una declaración de emergencia que habría emitido Trump podría facilitarle a Biden el cumplimiento de su promesa. Irónicamente, el gobierno de Donald Trump sembró el terreno para que la administración de Joe Biden pueda no solamente restablecer el programa de acción diferida DACA, sino también legalizar a 12 millones de indocumentados a través de un nuevo TPS. Oiga eso, o sea, paren, paren eso, o sea, que ellos lo que están pidiendo es con un nuevo TPS legalizar a los 12 millones de indocumentados. Pues ahora con el tema del COVID hay que ver. Pero yo creo que lo que deben hacer primero es dejarlo llegar, no que él llegue y después habla de eso. Lo que sí está claro es que los medios de comunicación siguieron tapando información. ¿Para qué? Para que Joe Biden saliera favorecido en las elecciones. ¿Cómo hicieron? Taparon datos importantes. Y escuche esto, mrclatino.org, en nuestro site de internet, tiene un artículo donde se habla de cómo el 82% de las personas que votaron por Biden aquí, aquí en Georgia, por ejemplo, o en Pensilvania, no sabían de algunos escándalos que tenía que ver con él. Vamos a ver la noticia. Vamos a ver la noticia. ¿Cómo? En contra de Biden. El resultado fue que millones de electores votaron por un candidato que no sabían las cosas que había hecho tras bastidores. Una compañía realizó un sondeo de 1.750 votantes de Biden en siete estados péndulos, entre ellos Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania y Wisconsin. En seis de los cuales, todos menos Carolina del Norte, Biden ganó. Medimos cuántos conocían estos votantes de ocho eventos noticiosos con temas importantes. Encontramos que una gran mayoría, el 82% de quienes votaron por Biden desconocían por lo menos uno de los temas claves, mientras que el 5% dijo no saber nada acerca de los ocho temas que analizaron. Los temas más importantes que se analizaron y pues aquí nadie sabía, por eso es que la gente pues no no pudo no pudo saber exactamente quién era Biden. Por ejemplo, sobre las alegaciones de asalto sexual. Solo solo un 8.9 de los votantes dijo que pues que sí, que sabía algo de eso. En el caso de la operación War Speed, también un 5.3 en el Tratado de Paz del Mediano Oriente, un 5.0. Para que ustedes vean, todos los otros estaban completamente desconocidos. Tenían desconocimiento de los temas. Increíble. Si tú te indignas, como yo me indigno, mire desde aquí, desde el monumento de la Segunda Guerra Mundial en Savannah, Georgia. Indígnate dándole share este video. Indígnate comentando en este video y haz que esto se haga viral. Yo soy Ray Cruz para MRC Latino.